La Guardia del Ecéntrico Vamos a ver, he estado comprobando con el trozo de tubo que me quedaba, como queda que lo he puesto ahí, estábamos dejando, vamos a ver, aquí, encaja, le he limado todos los bordes para que no se entre perfectamente, vemos como ahora, claro, todo el tramo que le ponemos hacia afuera, más un poquito más de peso que le voy a tener que cargar, vemos como se levanta ligeramente de aquí ahora, cabecea un poquito, vemos como todavía no he terminado de, al mínimo movimiento, se levanta de aquí la tapa porque no la tenemos sellada completamente, efectivamente eso lo voy a solucionar poniéndole aquí arriba, lo voy a solucionar poniéndole aquí arriba una parte de que me va a servir de separador, me va a servir de apoyo, con una abrazadera que le voy a poner aquí y le voy a hacer como una especie de pie de apoyo para que se apoye aquí, con lo cual ya le estamos quitando todo ese peso de extra que tiene fuera, y con el contrapeso que nos hace el reductor de la chimenea, el embudo, más el pie que le ponga aquí, ya le vamos a quitar todo ese contrapeso, ese peso extra que nos está haciendo fuera, bueno, vamos a ver si se ve como más o menos quedaría la forma todavía, a ver, tengo que mover un poquito la cámara, bueno, vamos viendo el aspecto que va cogiendo hacia afuera, ¿no? Dejamos, lo dejamos unido con el codo hacia afuera, de 90 grados, allí ponemos otro, y ahora lo que tenemos que hacer es suplementarle un trozo de ese último codo hacia arriba, para que el humo pues no se nos volviera a través de si soplara el aire, que no nos entrara otra vez hacia adentro, así que lo que voy a hacer es suplementarle con un trozo de tubo, que le tengo por aquí ya, ahora le voy a enseñar, y después ponerle a ese tubo suplementario, esa vertical que le vamos a poner de afuera, un trocito, porque repito que como estoy en la guardilla, en la parte alta del tejado, con ponerle 30 centímetros, que esté más o menos a la altura del tejado, con que estuviera a nivel o que saliera por encima un poquito, sería suficiente para que no se nos volviera el humo hacia atrás, así que yo creo que con el trozo que tengo ahí, sería suficiente. Bueno, pues volvemos a poner la cámara, ya lo hemos visto en su sitio, por lo menos que se esté quietecita, vamos a ver, ahí, quieta, voy a quitar el trozo de suplemento que le he puesto hacia afuera, no se va a caer, está enganchado ahí, un poquito a presión, pero ese trozo tengo que decir, este trozo que tenemos aquí, de tubo, este que le acabamos de poner ahora, ese no se le voy a dejar fijo, por creo, razones evidentes, siempre nos va a servir, o sea, cuando tenga que bajar en invierno, por ejemplo, que hace mucho frío, eso así no te obliga a tener, a no ser que lo cierres todo alrededor, excepto este trozo, pero prefiero dejarlo así, porque así tengo a voluntad, la decisión de poderlo quitar y cerrar la guardilla completamente, si hace mucho frío, un día muy lluvioso, lo que sea, lo puedo quitar a voluntad, lo quito, lo meto hacia adentro y bajo la ventana tranquilamente, y cuando me dé la gana, pues lo cojo y lo pongo, que tampoco es tan difícil, porque simplemente meter un poquito a presión, y como va el, siempre, el humo a favor, y queda bastante cerrado, pues no creo que se nos vuelva el humo hacia atrás, en el caso de que el día que lo utilice, viera que el humo se vuelve hacia atrás, que lo dudo, porque entra un buen trozo, entra por lo menos 7 centímetros, pues con darle ahí una vueltecita de cinta, pero no creo, todo, o por lo menos a muchas preguntas, la solución, o la respuesta, la vamos a encontrar en el momento que la probemos, bueno, pues este trozo se le voy a quitar, porque le podemos poner y quitar a voluntad, repito que no le voy a dejar fijo, que se saca con facilidad, cuando te dé la gana le pones, y cuando te dé la gana le quitas, le voy a poner, con una abrazadera que tengo por ahí, le voy a hacer un pie para que apoye aquí en la ventana, con lo cual nos impediría que con un golpe de aire o lo que sea, se vaya a mover, nos apoye la chimenea, el tubo en la ventana, una vez que tengamos encendido, porque una vez que lo tengas encendido, a ver quién es el señorito que coge el tubo con las manos, o si se te cae encima de la ventana, el tubo está caliente, pues te puede hacer por ahí una avería que no estamos buscando. Bueno, le vamos a ir dando respuesta a todo a medida que encendamos, lógicamente, vamos a ver dónde hay que ajustar, de aquí o de allí, pero yo creo que vamos bastante bien. Bueno, vamos a ver el tubito, este es el tramo de salida, vamos a ver, porque tengo aquí el otro tramo preparado, vamos a ver si se ve, yo creo que así se va a ver. Bueno, este es el tramo, el codo de 90 grados que ponemos hacia arriba. Yo lo que voy a hacer es suplementar, para eso dejamos este último macho del codo, este, el macho que nos quedaba aquí del tubo, dijimos que era para encajarlo al codo de 90 grados. Aquí no hemos hecho ningún corte ni nada, con lo cual, porque es la zona de donde nos puede caer agua. Yo le he dado una vuelta de cinta aislante aquí, para mayor seguridad, pero vamos, que entra presión y que ni un golpe de aire nos lo sacaría de aquí, ni nos lo puede girar, desorientar y tal, igual, pero aún así me aseguro poniéndole, aunque había dicho que esta cinta para el exterior, donde haya agua, no es muy buena. Pero como entra presión, más que nada, era por asegurarme un poquito. Pero vamos, que si fuera, claro, es que la cinta americana, con el calor se va a derretir. Bueno, no creo que se vaya a mover, si más que nada ha sido por sellar un poquito la junta. Entra presión y lo va a aguantar casi seguro, al 90 y muchos por 100, que lo va a aguantar de sobra, la misma presión que hace la unión del tubo. Bueno, este es el trozo de tubo que he elegido, por eso que tengo más otra cosa, que era la mitad del tubo que pusimos en el embudo de la chimenea, le voy a poner aquí, encaja, me encaja, porque lo he comprobado ya. Bueno, no le voy a meter ahora presión, pero ya he comprobado antes que entra. Con poquita fuerza, vale, ahí entraría. No quiero apretarle hasta abajo porque le tengo que volver a sacar, pero bueno, que la idea sería esta. Este es el trozo que le voy a suplementar hacia arriba, pero aquí lo que voy a hacer es unas patillitas. Vamos a ver, le voy a hacer unas patillitas tal que... ¿Qué distancia? Porque luego le vamos a poner aquí arriba una tapa con el trozo de lámpara que desmontamos el otro día. Pues no lo he tirado, más que nada, porque creo que esto es... No sé si pesa muy poquito. Hombre, lo solucionaba sabiendo lo que es... Aunque creo que no es aluminio, es metal. Además, si le pego un imán y salgo de duda rápido. Vamos a ver, tengo un imán por aquí y no se cae, por lo cual es metal. Si fuera aluminio no se pegaría, evidentemente, como todos sabemos. Porque el aluminio no es magnético. Bueno, la intención es que me tape la salida. Hacerle una salida, o sea, una tapa, por si llueve, que no nos entre agua. Y más de uno estará diciendo, hombre, mira que listo. Y le deja el agujero por arriba, es como si no le pusiera nada. Bueno, no os preocupéis. Que tengo aquí un trocito de tubo de aluminio y con este le vamos a cortar un circulito con unas patillas que le vamos a hacer. Cuatro patitas. Y le vamos a poner la tapa aquí arriba, que va a ser como un suplemento. Nos va a dejar separación para que el humo salga por ahí, hacia donde quiera, pero evitar que nos entre el agua por el agujero. Y esta nos va a tapar mucho. Esta nos va a tapar mucho y a lo que iba. Tengo todas las piezas ya, tengo la idea. Perfectamente clara desde hace mucho tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, para poder sujetar esta tapa, para poderla sujetar aquí, lo que vamos a hacer es cuatro patillas. Repartidas ahí norte, sur, este y oeste, como si dijéramos, un poco estratégicamente. Y lo que vamos a hacer es, más o menos, cuatro patillas, como le hicimos a los tubos para poderlo encajar. Que tengan, por ejemplo, vamos a poner dos centímetros. El lapicero aquí en la cerámica no... no marca muy bien, pero bueno, creo que se va a entender perfectamente la idea. Marcaremos alrededor, para hacer las patillas más o menos iguales, que no nos quede ahí muy cutrón. Cortaremos. Esta sería la patilla que vamos a dejar, por ejemplo. No se está viendo... A ver... Me acerco un poquito más. Ahí, quieto. Ahí creo que se ve, ¿no? Lo haríamos aquí... Mira, lo voy a hacer con el rotulador, que se va a ver mejor, porque el lapicero no pinta muy bien ahí. La idea más o menos sería hacerle... así. Más o menos un poquito hecho a ojo, luego ya lo haré mejor. Más o menos que tengamos... Mediremos con el... en el punto donde vamos a hacer las patillas, luego enfrentamos. Aquí, por ejemplo, iría la otra, aquí la otra y aquí la otra. Más o menos así un poquito en cruz, con un poquito de buen criterio. Y lo que haríamos sería, luego, ¿eh? Medimos en toda, para que nos queden las cuatro igual, ¿eh? Y este trozo le dejaríamos y entre patilla y patilla, el trozo que nos queda, le quitaríamos. Que sería por donde iba a ventilar, o sea, por donde iba a salir el humo. Luego a esta patilla, lo que vamos a hacer es, la doblamos un poquito, en forma de L, le doblamos, por ejemplo, dos centímetros, en forma de L, y lo único que tendríamos que hacerle es un taladro, ¿eh? Marcaríamos en... en la tapa donde va, y remachar ahí. Y ya estaría sujeta con las cuatro patillas, y nos quedaría hueco para ventilar la chimenea. yo creo que... creo que está entendido. Aquí haríamos, por ejemplo, vamos a poner, ¿eh? Otra. A ver, porque creo que no se está viendo. Ahí. No sé si estoy hablando solo. Esta sería una patilla que vamos a dejar, ¿eh? y aquí sería más o menos otra patilla, por ejemplo. ¿No? Más o menos. Bueno, pues este trozo la quitaríamos y sería por aquí va a ser por donde iba a salir el humo. Y así dejaríamos una patilla, dos patillas, tres al otro lado y cuatro. Dejaríamos cuatro y los huecos entre patilla y patilla los quitaríamos. Y por ahí sería por donde ventilaría. Luego, esta la doblamos, por ejemplo, por aquí, la doblamos hacia afuera. La doblamos hacia afuera y tendríamos la superficie como una especie de escuadra. Hacemos un taladrito. ¿Ve? Marcamos ahí una vez puesta. Marcamos la... Colocamos la tapa encima, marcamos los cuatro puntos y taladramos. Lo único que tendríamos que hacer sería remachar o atornillar y ya tendríamos la tapa principal. Vamos, la tapa principal. La más grande. La principal sería luego la que le vamos a poner encima de esta que la vamos a sacar de aquí. De este... Que la vamos a sacar de aquí de este tubo de aluminio. Ese la pondríamos encima para que no nos entrara agua por ahí. Como siempre digo que vale más una imagen de mil palabras yo voy a empezar a hacerlo y a medida que lo vaya haciendo lo voy enseñando. Y se entiende, creo que cuando me explico se me entiende, pero se va a entender mejor una vez que se vea hecho. Venga, pues lo voy haciendo y ahora os lo enseño. Y se vea hecho. Y se vea hecho. Y se vea hecho. Y se vea hecho. Gracias.